Colocan ofrenda floral y rinden guardia de honor al monumento dirigido a Francisco I. Madero. En la ceremonia encabezada por el gobernador Eduardo Burs, se recordó el 98 aniversario del primer movimiento social armado, dando inicio a la Revolución Mexicana. En su discurso, el mandatario estatal enfatizó la destacada participación de su honor en esa lucha, al fungir como protagonistas en momentos decisivos que cambiaron y le dieron un nuevo rumbo al país, donde el carácter, la voluntad, privacidad, empuje y la visión impulsó a romper esquemas y proponer nuevos paradigmas, acciones que son clave para obtener el éxito deseado. La respuesta está en la unidad, en el trabajo conjunto, en el esfuerzo ético, en la responsabilidad compartida. La respuesta al futuro del país está en las coincidencias partidistas, en las coincidencias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en la coincidencia entre la Federación, los Estados y los municipios. Está en coincidir todos en llevar primero al país a los niveles de crecimiento que se necesitan para que los mexicanos seamos competentes y competitivos, para que los beneficios del crecimiento no sean para unos cuantos y los sacrificios para todos los demás. Ante la presencia de funcionarios de diversas dependencias, el gobernador Eduardo Burs reiteró la importancia de jalar parejo. Es mejor llegar todos juntos al futuro que cada quien por su cuenta dijo. Y si hace casi 100 años fueron las armas que transformaron la plataforma política y social, que ahora lo sé el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Sinti Limón, Noticias Telemax.